Bueno Johnny, antes que nada buenas tardes. Faltan 10 días para que arranque el campeonato, pero este domingo no más tienen un lindo desafío por delante. Sí, antes que nada buenas tardes. Sí, bien, bien lo decía usted. Por ahí para empezar a sumar por otro, como se dice, quedan todavía un par de días, pero el fin de semana es un partido para que más o menos nosotros nos vamos planteando y saber dónde estamos parados. Sos un jugador con mucha experiencia. ¿Cómo se vive la previa a estos partidos clásicos? No, la verdad que es algo lindo, algo diferente. Ver cómo lo viven los chicos que son de acá del club es algo lindo y a la vez es bueno porque es algo sano. Lo viven de esa forma los chicos. ¿Se contagia el entusiasmo de los chicos? Sí, sí, olvidate. No tan solo el entusiasmo, sino la gana, la gana de correr, el tar al 100%, todo eso contagia. Más que todo a mí que por ahí ya soy un boito más grande. Así que me viene de 10 en mi caso y respecto a lo del partido el fin de semana, sí, los chicos están tan entusiasmadísimos. Para cerrar la nota, ¿cuál es el mensaje para toda la gente de Obreros que seguramente va a ir el domingo a la cancha? Sí, obviamente lo primero es agradecerle por todo el apoyo que hizo el año pasado. No tengo dudas, no tengo dudas que lo va a seguir haciendo porque desde que estoy yo acá, la gente es muy agradecida, valora mucho el esfuerzo que uno hace. Así que está bueno y estoy seguro que este fin de semana no va a ser la extensión, mucho menos, ¿no? Así que agradecido, agradecido con ellos y pedir que nos vuelvan a seguir acompañando. Muchas gracias, Johnny, por tu tiempo y éxitos para lo que viene. Muchísimas gracias.